¿Cómo se construye aquí? Ah, era la Q, me cago en todo. Era la Q, no? Era la Q. Uy, de haga de cacería, esto es nuevo. Sí, sí, es que hablé con ella y ella me enseñó la receta. Oye, ¿cómo te hiciste el H si no estaba esa mesa? ¿Cuál mesa? ¿Eso? El H no ocupa... Sí, 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 me dice... Me dice varas de no sé qué. Era la revisa. Ah. Tío, un puro tonto haciendo el lote. Mames, qué pinche delicada eres, cabrón. Sí, güey, piedra. Qué tan difícil es ponerle piedra. No. No. No, no. Pues ya, mucho granito, mucho granito, mucho granito. No puedo. ¡Woohoo! ¡Vamos! Ya no tenemos materiales y la mesa no... Esta mesa que tenemos no la podemos cargar a mí. Ya me metí. Eh, tú... Al fin has despertado. Ya te vengo. Pero vine a la cueva sin pico. ¿Pero por qué no sabes pico? Voy a ver si un esqueleto me salta uno. Ok, ¿esos son hongos? Uh, hongos. A ver, ¿te puedo hacer una mesa aquí? No va. ¿Te puedo hacer una mesa? ¿Sabes que tengo una mesa? No. ¿Para tu pico, güey? ¿Tengo madera suficiente? No. Vale. ¿Qué los arqueaste, no? Tal vez sí, tal vez no. No los sabrás hasta que luego revise. No tiene nada, rata. No los cofres juntos. No va, déjame algo. Deje todo ahí. ¿Ya te lo llevas a todos los cofres? Sí, pero deje las cosas ahí. No va. Eso no es ya. Es de DJ, qué bonito. Un huevo. No puedo. Hola, buenas. Ostia, hay nueva persona. Espérate. Hola, muy bien. Un placer conocerte. Un placer conocerte. ¿Cómo se hace un cofre? Ah, vale ¿Cómo se hace un cofre? Ah, ahí son dos Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, tú puedes Interruptor todo Poco el interruptor y se interrumpe Y no quiero que interrumpa Vamos, jodido, pero mira Me lo puse un marido ¿Ves? Bueno, empiezo ya a completar Empiezo a completar Vale No tengo ¿Cómo puede ser eso? Vamos, baila, baila No, eso no baila, wey ¿Cómo que no? ¿No se baila? Es el que quiere dormir ¿Decía a ti? Ah, vale Necesito una cama, pero le pongo una cama así Pongo otra ¿Vale? ¿Le pongo una cama, no? ¿Asignaste la NPC? Me la asigné yo Necesito madera, espera, voy a pegar No bailas, qué manco ¿Me regalas uno de madera? ¿Uno? 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 ¿No? Vale, voy a pegar No, es la misma, pero... Y lo coco Y lo coco No cae el coco, no No hay coco No hay coco Qué lento se va a despedir la coña Nada más no te ahogue No, no, yo salto, salto No, yo digo el personaje, el multiverso No, yo digo el personaje No, el mío no es, no es ese, wey No es? No, el mío no es, no es ese, wey No? Hostia ¿Cuál es? Yo quiero la ballesta No, el mío es el... El player más mejorado de... De Tom... Ese es, del nuevo Hostia, tengo ballesta, wey Ayuda Vamos, suelto, Kaka Es que me machetear Hostia, me machetearon Me voy a regresar a machetear No, no, ah, ah, no Pídele A ver, carnales La vida O la vida Ven pa'ca Billetear a la vida, compa ¿Por qué me metí en medio? No sé Ah, no, Apulio, no No, me apulio, por favor Llamaron más Yo quiero ser... Me deja la espada, por favor Me deja la espada Gracias Espada Hay una espada en el camino Pero pega el con la daga Yo te hago algo con la espada, wey Pero con la daga le hacen más daño No tengo daga, no tengo daga, no tengo daga Si hubiera daga, ¿no crees que la estuviera usando? Oh, si No 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 Ah ¿Se sabe la de ayudar a los compañeros? No, compañero Es uno versus uno Wey, son dos contra uno Hostia, no El tres contra uno, yo me hago el tres contra uno de acá Vale, ya me lo dije ¿Sabes lo que me acabo de hacer también? ¿Sabes lo que me acabo de hacer también? ¿Sabes lo que me acabo de hacer también? Una llanta Una llanta No No Te dije que te quitaras de ahí Ya Ya me asistique Nu No 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 Tira Ya llegué, ya llegué a colonizar esto, y ahora, ahora, vale, vamos para casa, ¿no? Asígnate una cámara, asígnate una wey. Esto, 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 esto. Bien, está acá, no, esto, no, no. Ah, no tengo manera, coño. ¡O sea! No deja trabajar a gusto, wey. Ya, ya. ¿Ya? A llorar a la llorería. Ya, ya. Voy a conseguir los escaparazones. ¿Tienes escaparazones tú? No, tengo nada. Literalmente nada. A ver, ¿le puedo decir hasta que trabaje? Mira, eh. Yo que se vea por algo. No, por manera, ¿no? No, pero... ¡Hostia! No, ven rápido, ven, 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 sígueme. Estoy looteando. Sígueme, que me apareció un nadita, un nada. No, manco. Un hada. No tengo franco para meterla, wey. No tengo franco para meterla, wey. ¡Un hada! Hola, señora. Mucho gusto. Me llamo Alex. Un placer, hostia, Sayo. Te rechazo. No, wey. No, wey. Literalmente son la carne, cuando matas. La cocinas. Te la comes y te da aparazones detrás. Tengo 32. ¿Me regalas una? Bueno, y, bueno, regalame dos y te da una brújula. Una brújula, una brújula, una brújula. Ah, mi dos, mi dos, mi dos, mi dos, mi dos. Mi dos, mi dos, mi dos, mi dos, mi. Dividi... Un número par, porque... Si no nos da toque. Dos, 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 número par, dos. Ahí dejé seis, ahí dijiste. Joder, vale. Vale. Ah, que me quemo. Uy, otro bicho. El bicho, coño. El diablo. Estoy a un paso de mejorar la mesa. Vale. Ok. ¡Gracias a ver!